Con el gentil auspicio de Cooperativas Rural de Electrificación, CREO, su cooperativa, Corpagro, soluciones y negocios agrícolas, todo para granjas avícolas y porcinas, y construir servicios integrales, especialistas en vidrios y carpintería de ruedas. Presentamos un minuto en la historia cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. Continuamos presentando personalidades que nacieron en Santa Cruz, pero que también cumplieron funciones al interior del país. Hablamos de Don Diego Felipe de Alcaya, un sacerdote cruceño que hizo historia en un pueblito del interior de Bolivia denominado Mataca. ¿Conoceremos su biografía? Conozcamos. Diego Felipe de Alcaya. Nació en Santa Cruz de la Sierra en 1580. Fallece en Mataca, Potosí, en el siglo XVII. Sacerdote, cronista, hijo del capitán Martín Sánchez de Alcaya, uno de los fundadores y primeros pobladores de Santa Cruz de la Sierra. Pronto ingresó al seminario, presumiblemente en La Plata, y fue durante toda su vida cura de la localidad de Mataca, pequeño pueblo potosino que por su buen clima era frecuentado por ricas familias de esa ciudad. Se ignora casi por completo la vida de este personaje, que escribió una importante crónica sobre la historia de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, en la que trata tres temas de gran interés. Las migraciones guaraníes a las actuales tierras bajas del oriente boliviano, las expediciones del Inca a las últimas estribaciones de los Andes hacia el oriente, y la acción desarrollada por su padre como uno de los fundadores de la capital de la gobernación. Esta obra que fue escrita entre 1607 y 1615, adolece de muchas inexactitudes que guardan una curiosa relación con la que comete Luis Díaz de Guzmán en la Argentina. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer, porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple. O nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. No hay otro.